El legendario cantante mexicano Vicente Fernández falleció a los 81 años de edad, según confirmó su familia después de más de 60 años de carrera musical, una pérdida que deja huérfano al país de las rancheras. Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huetitán, el Alto, en el oeste de México, tiene en su haber más de 100 álbumes y es considerado el cuarto gallo entre los ídolos históricos del género de la ranchera, junto a maestros de la talla de Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negret. Fernández recibió en estas décadas de trabajo todo tipo de galardones y reconocimientos, entre ellos Grammy y premios Lo Nuestro. Además, regularmente encabezó los listados de la revista Billboard y en 45 años vendió más de 65 millones de discos. Con su característico sombrero ancho y siempre en compañía de un buen mariachi, actuó en los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Auditorio Nacional y la Plaza de Toros en la capital mexicana, el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York. Polifacético como pocos, además de dedicarse a la música, participó en más de 25 películas, donde con frecuencia realizó el papel de charro, personaje que viste el traje típico mexicano y canta rancheras o vaquero, lo que le valió una estrella en el paseo de la fama en Hollywood. En febrero de 2016 anunció que después de una gira por Centroamérica, Suramérica, España, Estados Unidos y México, se retiraría de los escenarios por el temor a que un día pudiera causar lástima y defraudar a su público, al que tanto respeto profesaba. Explicó entonces que a sus 72 años, después de concluir la gira, se dedicaría a disfrutar de sus hijos y nietos en su rancho, Tres Potrillos, a las afueras de Guadalajara, en Jalisco, aunque siguió grabando discos y haciendo algunos programas de televisión. La actuación junto a su hijo, el reconocido artista Alejandro Fernández y su nieto Alex en los Latin Grammy en 2019 fue un gran éxito que recordó el recorrido y el potencial de esta dinastía que parece no dejar de dar talentos a México. El reconocido mexicano llegó a principios de agosto de este año a un hospital particular de Guadalajara tras sufrir una caída que le provocó un golpe en las cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento de brazos y piernas. Debido a ello, tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia que le generó un deterioro respiratorio y lo dejó conectado a respiración artificial, por lo que se mantuvo en terapia intensiva cerca de seis semanas. A mediados de septiembre, el intérprete presentó mejoría y permanecía en una habitación común del hospital para recibir rehabilitación física, pero a inicios de diciembre fue reingresado al área de terapia intensiva debido a que su estado de salud se deterioró. Falleció después de varias semanas ingresado en el hospital a las 6 y 15 de la mañana el domingo 12 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Virgen, patrona de México y por la cual el cantante y actor sentía una gran devoción, como demostraba dedicándole canciones en sus conciertos.